Buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tava Sánchez y en esta ocasión vamos a configurar la parte del footer en la parte del footer vamos a configurar las redes sociales y también la parte donde va la sección de derecho de autor pues manos a la obra, como hacemos eso nos vamos a la pestaña de personalizar, vamos a entrar a la opción de menú y en la opción de menú vamos a ir a la de redes sociales aquí tenemos justamente los dos menú que tenemos este es el que habíamos creado anteriormente, el menú de juegos pues también tenemos la opción de poder desactivarlo si deseamos bueno, vamos a dejarlo tal y como estaba y vamos a ir a lo que nos trajo en este vídeo, el objetivo de este vídeo es justamente configurar este menú pues para esto vamos a ir desactivándolos uno a uno eliminando lo que no deseamos hay que tener en cuenta que este menú, al igual que el otro, también se puede desactivar si le quito el check aquí, desaparece pero ese no es el objetivo de este vídeo el objetivo es personalizarlo entonces para eso eliminamos lo que no deseamos eliminamos, eliminamos este no deseo, tampoco deseo facebook tampoco un twitter instagram si deseo, lo voy a dejar tampoco deseo esto y después de haber eliminado lo que no queríamos agregamos lo que sí queremos creamos un enlace personalizado y pues colocamos el enlace del sitio al que queremos que vaya y pues le colocamos bueno, esta mayúscula y agregamos al menú pues vamos configurando uno por uno aquí justamente agregamos el instagram del canal pues nos vamos a cualquiera de estos vídeos en la descripción siempre nos dejan el instagram abrimos este en otro enlace y pues copiamos pues creo que esos dos son los que justamente los que resaltan el canal también tiene un instagram personal pero con esto basta para el ejemplo explicativo bueno, vamos a ver como muestra el de youtube porque aquí como hemos visto en ninguna parte tiene alguna opción para colocarle un icono al menos no lo vemos pero vamos a publicar y vemos que icono nos coloca aquí en la previsualización vemos que tiene un icono ya de youtube miren, es como que este entorno de wordpress este tema de wordpress es inteligente al colocarle al colocarle digamos el icono sin haberle dado sin haberle colocado ninguna imagen para ello vamos al inicio y aquí podemos ver ya aparecen nuestros dos iconos pero ahora si hace lo que queremos por ejemplo digamos aquí nos lleva al instagram justamente del canal si le damos a youtube también nos debería llevar al canal si, exactamente hace lo que le decimos sin embargo esta forma de redirigir nuestro wordpress a otra página es decir al redirigir nuestra propia página web a otra no es lo conveniente no es lo deseable deseable es que esto al darle click abra una nueva página para hacer eso pues nos vamos al panel y en el panel en la parte de menús apariencia nos colocamos en menús vamos a darnos cuenta como hay unas opciones que nos permitan digamos abrir la pestaña en otra página acá opciones de pantalla en esta parte le damos y vemos que nos da la opción de destino de enlace ahorita está como que desactivado por ejemplo aquí cuando entramos aquí vemos que no no tenemos ninguna otra opción ninguna otra forma de personalizar esto que se abre en otra pestaña sin embargo cuando damos un check aquí ahora vamos a esta página vamos a recargarla veamos si se guardó automática si guardó esto automáticamente vamos a ver eso entramos a menús social menú y vemos que efectivamente solamente con haberle darle el check no hemos dado grabar en ninguna parte ya lo tenemos digamos disponible entonces pues si le damos que ahora en otro en otra pestaña que es siempre lo recomendable no es muy recomendable que cuando le demos a un icono nos lleve a otro lugar y perdamos digamos de vista nuestro sitio web lo recomendable siempre es que cuando nosotros demos clic aquí se abra en otra pestaña y pues así nos cerramos nuestro sitio web y pues yo les dejo que que tengan siempre esta opción de poderle abrir en otra pestaña pues solo les dejo que dejen esto de cuando entramos al panel en menús lo dejen así ya por defecto por defecto viene desactivado cuando ustedes cuando ustedes lo activen déjalo así y pues ya en las opciones cuando aparece en el menú ya te da esa opción de abrirlo o no y lo mismo pasa digamos en el menú de juegos cuando vemos ahora también aparece este check sin embargo aquí no le habíamos dado ese check lo que quiero decir es que esto de aquí ya lo dejen activo porque en el caso que ustedes no quieren que todos los enlaces le redirijan una nueva pestaña pues tienen la opción de poder marcarlo o no como vemos aquí esto nos sigue redirigiendo a la página en la misma página pues a sus internas sin la necesidad de abrirlo en otra pestaña aunque podríamos hacerlo podríamos si le damos un check aquí ahora ya debería estar abriendo no está en una nueva pestaña parecer bueno en la previsualización no se ve pero vamos a publicarlo qué es lo que sucede ya publicado nos vamos a la página de inicio y aquí vamos a ver si se abre una nueva pestaña si solamente faltaba lo de publicar al parecer en la previsualización no sucedía eso pero eso como es como nos redirige a una interna no es necesario si es necesario cuando nos redirige a otra página entonces ahora vamos a dejarlo tal y como estaba y pues ya no debe abrir en otra pestaña ahora otro tema con lo que es de menús es cómo creamos un submenú siempre hay esa esa tendencia a crear submenús porque a veces ya el menú ya está muy copado ya tenemos muchas muchas opciones de menú en horizontal y pues ahora queremos colocarle a uno que sea un submenú cómo hacemos eso pues tendríamos primero que crear esas nuevas opciones de menú hay que dar en cuenta que las opciones de menú lo que son son páginas entonces lo que deberíamos hacer es crear nuevas páginas por ejemplo le vamos aquí en acerca de vamos a crear dos paginitas para que sean su submenú de ellos esperemos que nos cargue y aquí pues creamos acerca de creamos la página autor y a esto lo publicamos publish nada más no vamos a colocar nada más ahí regresamos a páginas y ya vemos que tenemos la página autor ahorita está completamente vacía solamente para efectos explicativos vamos a agregar otra página y podemos poner por ejemplo acerca de el canal pues no entonces publicamos esto y ya tenemos la página canal tenemos ya autor canal y ahora esto si le vamos digamos a colocar en el menú de juegos ¿cómo hacemos eso? pues aquí en agregar elementos lo que hemos hecho antes es esto lo que hemos esperen para que nos carguen las páginas que hemos creado recientemente vamos a menú menú de juegos agregar elementos y aquí y aquí ya están sí evidentemente faltaba actualizar tenemos estados de canales lo que hemos hecho antes es agregarlo de esta forma y así ya lo tenemos en el menú si lo publicamos pues nos daría algo así en horizontal eso no es lo deseable lo deseable es que este canal esté dentro de acercade y este autor esté dentro de acercade entonces colocamos esto se dan cuenta que es tipo puzle por niveles aquí vemos autor y bueno a ese autor le hemos creado otro otro submenú canal que no era la intención la intención era colocarlo todos al mismo nivel entonces esto sacamos así y lo colocamos a la misma altura y y ya tenemos pues en acerca de dos opciones autor y canal en el caso que quieran que vaya horizontal pues simplemente tendrían que colocarlo al nivel de este soltarlo bueno en fin soltamos así y pues sale y ahí ya forma parte al estar esto digamos es como un puzle cuando está al mismo nivel está digamos a la misma jerarquía si queremos meterlo dentro de esa jerarquía lo único que tenemos es como que darle un poco al costado y pues este submenú debe estar ordenado alfabéticamente hay que tener mucho cuidado porque a veces colocan submenú que están en desordenados eso no es recomendable lo recomendable es colocarlo alfabéticamente para que sea fácil del usuario de encontrar posicionar lo que está buscando y bueno le damos publicar y ahora al actualizar ya deberíamos tener ese menú que hemos creado tenemos un submenú pues ahora solamente ya para terminar este vídeo necesitaríamos cambiar esto de aquí cambiar el copyright evidentemente dentro de este tema quizás en otros si te den la opción de poder personalizar un footer quizás en los que son temas comprados en los temas comprados la personalización total del tema sin embargo como este es un tema gratuito siempre dejan en el copyright esto para que digamos por derecho de autor algo así pero ustedes como este es gratis son libres de modificarlo en su totalidad lo único que estoy diciendo es que en sus opciones del panel en las opciones de personalizar pues no vemos algo que diga footer no vemos vemos otras secciones que si nos permiten pero no el footer entonces como nosotros podríamos editar eso cambiarlo pues evidentemente para eso deberíamos entrar ya al mismo código de esto no se preocupen es una manera sencilla de hacerlo pues como esto lo hemos publicado en Azure en Azure nos vamos a todos los recursos en todos los recursos tendríamos la base de datos tendríamos el proyecto y tendríamos el plan por el cual estamos publicando esta web entonces tendríamos que entrar al proyecto el proyecto siempre viene con este icono este icono de mundo y pues entrando ahí buscaríamos donde diga herramientas avanzadas disculpen herramientas de desarrollo y en herramientas de desarrollo nos vamos a lo que dice herramientas avanzadas que es Kudu aquí cuando se abre esto pues aquí va a haber un ir con una flechita le damos ahí y aquí no entramos a la página de Kudu es como un FTP online para los que saben algo de programación saben que en un FTP podemos ahí entrar a los proyectos que tiene nuestro servidor y poder digamos quitar archivos subir archivos especialmente para eso está hecho ese protocolo en este caso vamos a tener como un FTP online y pues entraríamos a esos archivos dando clic ahí en Debook Console elegimos puede ser CMD o PowerShell el que deseen y veremos evidentemente ya la estructura que tiene nuestro proyecto hay que tener en cuenta que para saber si es el proyecto adecuado justamente también va a tener el nombre que le hemos dado digamos a la URL para que salga en nuestro proyecto en este caso era Luli Limón entonces a esto tendríamos que irnos a la carpeta Size y esta carpeta es la que contiene nuestro proyecto antes de hacer modificaciones yo recomiendo que lo descargue por el caso alguno cometan algún error editando un archivo tengan una copia ahí en este punto si se va a descargar todo lo que tengamos en nuestro proyecto si en el caso cometan algún error editando algún archivo o eliminan un archivo sin querer pues en esa carpeta van a encontrar ese archivo y de una manera lo arrastrarían a donde quieren colocarlo y se restauraría pero yo ya tengo esta carpeta yo tengo una copia de esta carpeta entonces esto lo voy a cancelar voy a entrar a esta carpeta de aquí pwr y aquí tenemos todo el código de nuestro proyecto todo esto es nuestro proyecto que tenemos todo esto es el código de Wordpress ahora para poder editar la sección que nosotros queremos vamos a entrar a WP Content y en WP Content vamos a entrar a la carpeta de temas y ya estando en temas pues aquí tenemos todos los temas que tenemos instalado y ustedes ahorita se preguntarán que tema tenemos instalado si no saben que tema tienen instalado pues sencillamente nos vamos a nuestro panel y en nuestro panel pues nos vamos a donde dice apariencia temas y aquí el que está activo ese es el tema que tenemos actualmente y donde debemos modificar en este caso es 2710 entonces buscamos esa carpeta debería haber una carpeta con ese nombre aquí aquí en kudu 2710 aquí está justamente este es el tema que estamos editando entramos ahí y ahí vamos a buscar en templates y aquí viene exactamente la estructura de nuestro proyecto nuestro proyecto todo proyecto web tiene un footer un header una navegación páginas post mayormente todos los temas están estructurados de la misma forma si estás trabajando con otro tema pues deberías tener esta misma estructura a veces lo que cambian son las internas las páginas que internamente crean dentro de esas carpetas les ponen otro nombre por ejemplo en este caso que es justamente la información la página se llama siteinfo.php quizás en otro tema se llame diferente o quizás no contenga ese archivo y contenga otros bueno en fin ya depende de cada tema como dije en el principio de estos de estos vídeos de este curso de Wordpress les dije que cada tema era diferente cada tema venía con un nivel de personalización y internamente cada tema es un proyecto que pueden compartir una misma estructura pero sin embargo dentro de ellos siempre va a haber alguna diferencia si han trabajado con el mismo tema que yo pues tendrán los archivos con el mismo nombre y pues vamos a editar este archivo justamente si se dan aquí cuenta esta es la parte donde va nuestro digamos nuestro footer bueno regresamos aquí a la pantalla que tenemos en la pantalla de inicio si dan aquí anticlick inspeccionar se darán cuenta que tienen un class un dclass site info esto es exactamente lo que tenemos aquí un class site info entonces estamos en la parte adecuada y si notarán aquí está el texto que nos está pintando y aquí hay un enlace nos damos cuenta que es un enlace porque tenemos aquí el html de la sa bueno entonces eso es lo que debemos cambiar evidentemente hay que tener en cuenta que este copyright que han colocado aquí como que es un enlace vamos aquí es un enlace no vemos que nos redirige a otra página como dije esos enlaces no deben redirigir lo que deben es abrirse en otro si es un enlace interno de nuestro wordpress de nuestro sitio bien si no lo es pues debería abrirse en otra pestaña pero hay que tener en cuenta donde va el copyright nunca nunca se coloca un enlace al menos yo hasta ahorita no he visto páginas al menos páginas serias no he visto que en su copyright coloquen un enlace entonces nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esto eliminamos ese enlace no deseo que venga con el enlace lo que sí siempre el copyright viene en letras negritas para lograr eso debemos colocarle estas etiquetas de la B ese le va a dar el color de negrita y aquí escribimos pues podemos escribir copyright y el nombre pues de la de la persona que tiene todos los derechos bueno aquí le voy a colocar derecho de autor y le voy a colocar el nombre del canal le voy a dar a guardar aquí ya hemos cambiado en el footer nuestro copyright sé que quizás si alguien que está viendo el video ahora no sabe mucho de programación pues esto es una manera sencilla de hacerlo evidentemente los que son ya programadores quizás abran este proyecto en la nube a través de una FTP y ahí hagan toda la edición bueno en fin esta es una manera sencilla de hacerlo y pues ahora ya como vemos ya está aquí el copyright derecho de autor lo limón y pues esto ya no nos reenvía nada porque le hemos eliminado esa parte tengan mucho cuidado de no eliminar ningún archivo de de este proyecto porque si eliminan algún archivo que no era el el indicado pues tendrían algún problema más adelante en el caso pues que pasa que si nosotros eliminamos por error vamos a ver eliminamos por error un archivito pues como que nos meteríamos en el problema de volverlo a restaurar ¿no? ya eliminé por ejemplo este archivo justamente de nuestro footer ¿qué pasa ahora? si le doy vemos que ahora ya no nos aparece el footer en ninguna parte ese copyright porque justamente hemos eliminado el archivo que nos iba entonces si por A o B eliminaron el archivo en vez de editarlo pues no se preocupen y como hicieron una copia bueno yo tengo en descarga ya una una copia de justamente de esto justamente ustedes debieron haber descargado el archivo bueno el .sig no lo tengo pero ya ese .sig ya lo había como descomprimido en esta carpeta y aquí evidentemente esta es la estructura que tiene en Wordpress pues volvemos a buscar el archivo que accidentalmente borramos vamos a tema este de aquí templates y nos vamos a footer y este es el archivo que eliminamos sin querer queriendo entonces lo que haríamos es simplemente arrastrar el archivo a la pantalla de Kudo y Kudo pues ya lo volvería a a restablecer vemos aquí y vemos que ahora si aparece pues evidentemente este archivo era una copia antes de la edición por eso volvió a aparecer entonces volvemos a editarlo vemos que tan rápido se puede editar esto eliminamos esto eliminamos el enlace colocamos las etiquetas que dicen negrita derechos de autor y pues le damos a guardar y así de rápido hemos editado no he tardado más de un minuto haciendo eso bueno eso es todo por esta ocasión nos vemos en el próximo video y pues si te ha gustado el video suscríbete dale like y déjame en los comentarios lo que desearías para los próximos videos hasta la próxima gracias Gracias.